Jorge Arturo Acero Gómez, presidente municipal de Berriozábal, Chiapas, rindió informe de los primeros 100 días de su gobierno ante diversos sectores organizados de la sociedad productiva y académica. El libro que documenta estas acciones fue entregado a la presidenta del Congreso local, María de los Ángeles Trejo Huerta. Tras reconocer la complejidad de gobernar Berriozábal, que hoy cuenta con más colonias y demanda más servicios, Acero Gómez anunció importantes obras para esta localidad. El Edil afirmó que asumió este reto, aceptando que en Berriozábal hay mucho por hacer para construir el desarrollo y progreso que demanda la población. Berriozábal genera un desafío porque las necesidades han crecido de manera exponencial, pero que eso no es pretexto. Tenemos el gran ejemplo de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón, que tenemos que hacer más o menos y eso es lo que estamos haciendo en Berriozábal. Tras enumerar uno a uno las acciones y programas de gobierno implementadas en estos primeros 100 días, presentadas en un video, miembros de la sociedad Berriozábalense expresaron su sentir. Está haciendo un gran esfuerzo porque todos los problemas que tenemos en materia de seguridad, en materia de atención a las mujeres y los jóvenes, en materia de medio ambiente, en materia de empleo y sobre todo ante el problema que tuvimos de la pandemia, podamos tener una reactivación económica. La verdad se ve las mejoras, la iluminación, el parque y bueno, lo que viene ahorita que nos alegra mucho, lo del mercado. No cabe duda que hay un gran esfuerzo para rescatar la confianza de este municipio. En este informe de 100 días acompañaron a la edil Acero Gómez, diversas personalidades con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Fernando Figueroa Montiel. Trascendero Line Noticias.